Bueno, para los que recién se sumaron, darles las buenas tardes y agradecerles a todos y a todas por participar de este ciclo de conferencias de Ciberespacio y Revolución 4.0. Quiero agradecerle al compañero Guillermo, al compañero Leo Zay, por esta iniciativa, claro que también a Mauro, a Jorge, a Cecilia y al compañero Fernando Barrera, nuestra querida agrupación peronista blanca de UPCN. Bueno, espero que muchos de los que están presentes ya se han participado en los anteriores encuentros. Es muy importante que se den estos espacios, celebramos estos espacios, celebramos esta iniciativa de UPCN Educación. Y por sobre todo celebramos que el Estado esté dando estos encuentros, esté dando estas charlas, esté dando estos espacios. Particularmente soy trabajador de Conectar Igualdad y Educar Sociedad del Estado, por lo que hace unos 15 años tengo cierta cercanía con la educación digital, la seguridad informática, entre otros temas. Y hace unos cuantos años que trabajando en este mundo venimos charlando de la falta que hace dentro del Estado Nacional estos encuentros, que se den estos espacios y estas charlas. Así que, bueno, nuevamente agradecerles su presencia, espero que puedan ver, si no estuvieron, los anteriores encuentros, que la verdad son excelentísimos. Y Guille, te devuelvo la palabra y acá estamos muy atentos a escuchar. Muchas gracias, Hernán, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos particularmente, voy a reiterar lo que dijo Hernán, al doctor Mauro Solano, del INAP, al doctor Jorge Vilas, de la Universidad Austral, a Cecilia Cascante, de la Secretaría de Profesionales, al doctor Fernando Barreras, de Porupesen y la Agrupación Blanca. Y también queremos agradecer a todos los que están presentes y se han interesado en este tema. También queremos agradecer al Grupo San Juan y la Red de Capacidades Nacionales, que viene apoyando estas actividades desde la primera conferencia. Agradecer a Sebastián, a Vanessa, a todas nuestras secretarías, al cuerpo de delegados, a la militancia que han hecho para que esto sea posible, a Clarita, que hace los flyers, a Leo, Leonardo Tsai, nuestro sociólogo, que es el encargado un poco de esta Secretaría de Acción Política, a nuestro secretario general, Diego Iovna, que permite y confía en estas actividades. Bueno, brevemente les comento, como para que quede también conciencia de lo que venimos haciendo, es la cuarta conferencia que venimos realizando en temas de ciberespacio, ciberseguridad y Revolución 4.0, su vínculo con el Estado, con el empleo público, porque creemos que es una cuestión central, que ya está en nuestras vidas, ya está en la realidad que transitamos, y como empleados públicos nacionales somos actores centrales de esto, por lo tanto nos damos el merecido espacio para reflexionar, conocer, y por eso traemos expositores que nos ilustran, que nos muestran, digamos, desde distintas perspectivas, desde lo académico, lo político y lo sindical, cuál es el estado de situación en estas cuestiones, para que después cada uno, desde su ámbito y competencia, pueda reflexionar. Estas actividades quedan grabadas en la página de UPC en Educación, porque también participa gente desde el ámbito académico, estudiantes, profesores, investigadores, que se ocupan de este tema, y entonces es material, consideramos de consulta, de referencia, por todo esto, estamos muy agradecidos por el espacio que nos dan, y para no hacer o dilatar más esta presentación, voy a pasar a presentar al primer conferencista, que se trata del doctor Mauro Solano, por parte del INAP. Mauro Solano es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, por la Universidad Católica de la Plata, y especialista en Gestión y Control de Políticas Públicas, por FLAXO. Cursó el máster en Estudios Latinoamericanos, en la Universidad de Salamanca, y el doctorado en Ciencias Políticas, en la UNSAM. Es docente universitario, autor de diferentes artículos y publicaciones, desempeñó por 15 años diferentes funciones en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y actualmente es director institucional del Instituto Nacional de la Administración Pública, el INAP, de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Agradecemos su participación y le doy la palabra al doctor Solano. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación, realmente un placer estar en este espacio, en este ámbito, acompañado de una cantidad importante de compañeros y compañeras que seguramente van a prestar atención a lo que digamos, y en muchos casos que saben mucho más, por lo menos en mi caso, de lo que voy a hablar seguramente de alguna cuestión específica. Pero sí agradecerles también a los que están conectados, como bien decía Guillermo, esto se está retransmitiendo también, agradezco a los organizadores que nos lo hayan permitido, por el canal de YouTube del INAP, así que también agradecerles la presencia a quienes nos están siguiendo por ahí. Yo voy a tratar de ser breve, de utilizar los 20 minutos que me han dado para presentar una cuestión que está vinculada, como bien decía Guillermo, no solo con el hilo de las conferencias que se vienen trabajando hasta el momento, sino puntualmente con el tema que nos convocaba esta tarde, y contarles un poco qué es lo que estamos haciendo desde el Estado Nacional, en particular desde el espacio que me toca en este tiempo conducir, que es el INAP, en pos de trabajar hacia la Administración Pública del futuro, la Administración Pública 4.0, en sus diferentes denominaciones y versiones, que ahora voy a tratar de repasar de manera rápida. Así que voy a compartir pantalla, avísenme si lo logro, y lo ven sin problema, para dar inicio a la presentación. No sé si se está viendo. Ahí está, bien, Guillermo hoy me hace un gesto. Bien, el marco de la conferencia tiene que ver con presentarles un poco cuál es la referencia desde el punto de vista teórico de un programa que diseñamos ya hace más de un año, que institucionalizamos el año pasado, que se llama INAP Futuro. La idea es poder hablar de, insisto, en el espacio que me toca dentro de lo que es la Secretaría de Gestión y Empleo Público, el INAP, comentarles cómo nos estamos preparando, cómo creemos que el Estado debe ir paulatinamente preparándose para lo que se ha dado de llamar la era exponencial. Ustedes saben que hay un trabajo del profesor Oslac, que hemos editado aquí en el Instituto, que justamente se llama El Estado de la Era Exponencial. Bueno, un poco ha sido ese el puntapié inicial de toda esta idea, y van a ver que forma parte también del marco que le queremos dar a la charla de esta tarde. Para arrancar, decir algunas cuestiones que nos ubican un poco en tiempo y espacio, y con la relatividad que eso tiene hoy en día. El futuro se hizo presente, estamos en una etapa de grandes cambios. Digo, esto no excede a nadie, somos todos conscientes de que eso es así, y también de la velocidad exponencial que tienen esos cambios, que se dan en el ámbito de la comunicación, de la logística, de transporte, energía, sabemos que es un tema que hoy está en discusión, el tema de la infraestructura inteligente, la integración a la red. Eso hace que muchos autores estén hablando, en la literatura, de lo que es una tercera, o incluso cuarta, revolución industrial, en la cual se produce un escenario de gran incertidumbre, y como derivación, como consecuencia inmediata de esa incertidumbre, se genera una tensión en las personas, y en las organizaciones, que básicamente están integradas por personas, que tienen una particularidad. Por lo general, seguimos usando ideas, instrumentos, herramientas, y planes de acción que se utilizaron en siglos anteriores para enfrentar problemas que son propios del siglo XXI, que implican una definición que también está dando la literatura, que los menciona como estos famosos problemas malditos, problemas perversos o problemas retorcidos, que tienen características que los diferencian de otro tipo de problemas, o de problemas públicos que han sido definidos en etapas anteriores. ¿Y cuáles son? Bueno, que se trata básicamente de problemas que son muy complejos, multidimensionales, en los cuales intervienen una gran cantidad de actores, pero básicamente que tienen una alta incidencia de la priorización política para su resolución. Quienes entendemos la política como una actividad que forma parte, digamos, de las soluciones que la comunidad organizada tiene que brindar desde el Estado a las demandas que vienen de la sociedad, no podemos dejar de lado que estos problemas complejos, problemas malditos o perversos, requieren entonces un montón de alternativas para su resolución, pero sobre todo una orientación valorativa. Y acá sí hay una definición más de índole filosófica, ideológica, política, digamos, la necesidad de una definición política para poder abordar esos problemas complejos. Eso nos lleva al plano de la innovación en la administración pública. ¿Y qué es esto? ¿De qué hablamos de innovación cuando nos referimos a la innovación en la administración pública? Acá hay algunos autores que empiezan a preguntar si, digamos, esto es una moda o es una necesidad, digamos, es algo que es lindo expresarlo y decirlo y queda bien y es marquetinero en un contexto determinado, o realmente estamos frente, como decíamos recién, a una necesidad derivada de problemas que tienen características específicas y que requieren que justamente seamos innovadores en su resolución. Bueno, ahí hay algunos autores, yo les cito a Ramírez Aluja, que nos habla de una vieja nueva idea, porque en definitiva innovación se viene haciendo hace muchísimo tiempo, como les voy a contar ahora, pero necesariamente tenemos que aplicarlo a un nuevo escenario, un nuevo contexto, una nueva realidad. Lo primero que tenemos que desterrar es esa idea social errónea que hay y que además se promueve y se potencia desde algunos ámbitos y obviamente con una intencionalidad desde el punto de vista ideológico, que es que las administraciones públicas son capaces de innovar. Bueno, les cuento que esto es absolutamente falso, y que de hecho ese oxímoron que nos plantean entre administración pública e innovación no es tal. ¿Por qué? Porque bueno, ahí el trabajo de Rita Grandinetti que les cito, digamos, recupera evidencia empírica de más de 30 años de innovación pública en tres periodos diferentes con características particulares en cada uno de los casos. La inicial, una innovación de tipo lineal en la década de los 90 donde se trabaja básicamente en incorporar tecnología orientada a la eficiencia y la eficacia. La innovación permanente que se da básicamente a inicios de los 2000 y en la primera década, que es cuando se empieza a tratar de combinar y hacer converger los diferentes tipos de conocimientos y saberes que hay implícitos muchas veces en las organizaciones y que están dispersos para resolver de manera novedosa las problemáticas. Y finalmente, nos dice Grandinetti, un periodo de innovación abierta donde lo que se trata es de combinar dos tipos de inteligencia que luego vamos a profundizar. Una inteligencia de tipo institucional y la inteligencia social para crear mayor valor público. María Machucato, que es una autora que ha escrito en los últimos años algunos libros, digamos que han sido de gran difusión y que es citada muy a menudo en la literatura, en una última obra que se llama Misión Economía, tiene una frase que a mí me parece muy relevante para esto de desterrar esa idea tramposa de que las administraciones son incapaces de innovar. Y dice que a un gobierno que carezca de imaginación le va a resultar más difícil crear valor público, sobre todo en este contexto. Y Machucato es la que rescata que las grandes innovaciones que hoy por hoy están a disposición no solo de los estados sino también del sector privado han sido originadas en grandes desafíos de política pública que han tenido al Estado atrás para impulsarlos. Desde la Internet hasta los celulares y un montón de los dispositivos tecnológicos e innovaciones que hoy estamos acostumbrados y casi forman parte de la vida cotidiana han tenido originalmente al Estado detrás en su impulso inicial. Ahora bien, dicho esto y desterrando digamos esa idea y ya tomando como antecedente estas dos ideas fuerza que les he venido a proponer por un lado que es la administración pública esencialmente innovadora y por el otro que los nuevos problemas con sus características requieren además de definiciones políticas para su abordaje no podemos dejar de plantear que necesariamente las administraciones públicas tienen que avanzar en ese camino de la innovación digamos cómo llegamos a administraciones públicas realmente innovadoras. Bueno, y haciendo una revisión de la literatura nosotros encontramos que hay estos cuatro en principal principalmente estos cuatro ejes que podemos plantear que más o menos son reconocidos y han sido recogidos por diferentes trabajos y que deben ser tenidos en cuenta al momento de avanzar hacia una administración pública innovadora. Por un lado tenemos el análisis prospectivo es decir cómo le incorporamos una visión y orientación estratégica pudiendo anticiparnos esa es una palabra clave a los escenarios por venir adoptar decisiones teniendo en cuenta esos escenarios pero sobre todo hacer coincidir esos escenarios posibles con aquellos que son deseables desde el punto de vista de nuestras actitudes y de nuestra posición valorativa en relación a lo que viene. La gestión del conocimiento esto es algo que nos toca obviamente muy de cerca es cómo dirigimos gestionamos la recopilación clasificación almacenamiento y procesamiento de los datos digamos esto no se no se forma ni se produce de manera natural o aséptica y cómo hacemos para que esos datos se conviertan en información que además puesta en un determinado contexto produzca conocimiento y ahí siguiendo a Gore lograr organizaciones que aprendan verdaderas organizaciones que hagan una eficiente gestión del conocimiento y puedan aprender ¿de qué manera? bueno y ahí viene el tema de las inteligencias que les mencionaba hace un ratito hablamos de inteligencia colectiva o institucional aquel espacio o aquel ámbito en el cual nosotros trabajamos para poner en valor los conocimientos individuales y los incentivos que se tienen que dar a nivel organizacional para que se compartan esos conocimientos sumado a una capacidad para innovar que es la que decíamos que existe y está presente en la administración pública con la combinación de esto junto con esta otra inteligencia que es la llamada inteligencia artificial o robótica tiene que permitirnos algo que y ahí voy a expresar un disenso que tengo con parte de la literatura que hoy está hablando de burocracia invisible creo que es algo peligroso hablar de burocracia invisible porque si es algo que no debe ser la burocracia justamente es invisible entiendo que es una transferencia del término original de otro idioma pero preferimos hablar nosotros de provisión activa de bienes y servicios públicos de qué manera bueno entonces que el estado vaya en pos de aprovechar la inteligencia colectiva institucional y la inteligencia artificial y la robótica obviamente en el marco de determinados valores digamos empapados de la ética pública regulando su implementación evitando sesgos y demás anticiparse y adelantarse como decíamos hace un rato a aquellas necesidades que forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos y que además son inherentes al concepto de ciudadanía y a la obtención de derechos dentro de ese marco de ciudadanía entonces en lugar de burocracia invisible hablar de provisión activa de bienes públicos y servicios el estado anticipándose a cosas que hoy por hoy ya puede atender porque conoce de antemano que una vez que suceden disparan una serie de necesidades bienes y servicios que deben ser provistos por la administración pública ¿qué son las organizaciones 4.0? ¿a dónde vamos cuando hablamos de administraciones públicas o de estado 4.0 otro término que está siendo bastante trabajado y discutido en la literatura bueno lo mismo reconocemos en los diferentes trabajos que se están discutiendo y publicando hoy en día cuatro características principales las organizaciones 4.0 son ambidiestras y estratégicas es decir tienen que tener la mirada puesta en dos planos y dos tiempos ¿no? atender y no descuidar la gestión cotidiana pero también tener espacios que permitan trabajar y definir estrategias de futuro muchas veces sabemos quienes trabajamos en el estado que es la parte más difícil ¿no? porque la gestión cotidiana las demandas derivadas de las necesidades que tenemos que resolver cotidianamente a veces impiden poder como se dice en la jerga futbolística parar la pelota y mirar el campo de juego y empezar a proyectar hacia dónde queremos ir por otro lado son gestoras de la complejidad hoy hablábamos de las características que tienen los problemas estos problemas complejos estos problemas perversos wicked problems como les dice la literatura anglosajona y necesariamente trabajar entonces para resolvernos en inteligencia individual inteligencia colectiva e inteligencia artificial y que todo esto sea además en un contexto de una mejor una mejor gestión del conocimiento tienen que ser colaborativas ahí hay que trabajar también sobre los liderazgos políticos y estratégicos porque necesariamente hay que abrir y permitir que los trabajadores y las trabajadoras puedan desplegar sus habilidades su creatividad esto la literatura lo está llamando hoy la holocracia o cómo vamos hacia un estado puble en lugar de ir a un estado de compartimentos estanco o de silos que como habitualmente se ha dado la conformación de las organizaciones estatales y por último pero no por eso menos importante como les decía requiere que además sean organizaciones que promuevan la identidad colectiva a través de una serie de valores y de la ética pública que de alguna manera empapa un proyecto de gobierno en particular ¿cómo bajamos luego entonces de una administración 4.0 o de un estado 4.0 hacia las capacidades que tiene que tener este estado y necesariamente tenemos que hablar del empleo público del futuro? Lo mismo la literatura reconoce y nosotros también en una discusión entre pares y en diferentes estudios que se han ido desarrollando en estos años en diferentes ámbitos que luego les voy a contar ha surgido digamos la evidencia de que el empleo público del futuro requiere a gente que tengan por un lado capacidades digitales pero no solamente eso sino que también una importante formación humanística porque hay un montón de dilemas éticos que se van a presentar con la aplicación de tecnologías exponenciales es decir no alcanza con tomar la tecnología como un fetiche es decir la fetichización de la tecnología y entender que la modernización es pura y exclusivamente la incorporación de tecnología a los procesos porque de lo contrario estaríamos haciendo una digitalización de la uropatología y no es eso exactamente lo que acabamos de hablar requiere o necesita una administración que vaya hacia un modelo integrado de distintas inteligencias que nos permitan pasar a una administración 4.0 ahí les traigo una cita de Carles Ramiro que es alguien que viene trabajando bastante el tema donde nos dice que la esencia del empleado público del futuro es que posea una formación generalista que le facilite entonces aprender durante toda su vida laboral porque hay un desafío que es clave desempeñará competencias que cuando se incorpore al sistema público todavía no estarán definidas y esto habla de la velocidad de la aceleración que tiene el cambio en este contexto y sin hacer una lista exhaustiva o excluyente hemos identificado en diferentes trabajos tanto en la literatura les decía como algunas investigaciones que se han hecho de manera intrastatal el perfil del siglo XXI debe tener capacidad para análisis estratégico y prospectivo coordinación y trabajo en equipo innovación generación de conocimiento dirección de procesos complejos innovadores y sobre todo liderar en la complejidad con estas tres inteligencias de las que hablábamos hoy individual colectiva y artificial que es lo que nos toca a nosotros en el INAP como formamos o como empezamos a trabajar en la formación para que a futuro estos perfiles vayan incorporando estas cuestiones que mencionábamos recién en primer lugar nosotros estamos trabajando y es de largo aliento digamos hemos empezado ahora a sembrar las primeras semillas y estamos viendo los primeros resultados cómo trabajamos sobre las metodologías de aprendizaje evidentemente la pandemia ha sido un catalizador de un montón de cuestiones pero no dejamos por eso de atender y de comprender que tenemos que apuntar a la inteligencia social la inteligencia colectiva institucional que hablábamos hoy si por eso nuestra insistencia encapié en lo que son las comunidades de práctica entre la la socialización y la puesta en valor del conocimiento que tienen los agentes y los agentes dentro de las organizaciones que integran la creatividad la comunicación tolerancia colaboración y solidaridad y todas cuestiones vinculadas como decíamos recién aspectos colaborativos en algunos ámbitos llamados capacidades o habilidades blandas la formación en modalidades y entornos flexibles promoviendo por supuesto una autonomía personal pero sin perder de vista jamás y eso es algo que está vinculado a nuestra concepción del trabajo en el estado enraizado en un proyecto colectivo nadie en este camino digamos va a pretender y menos desde el instituto que se desarrollen carreras que estén desconectadas con las necesidades que tiene el proyecto colectivo en tanto estado en tanto trabajadores estatales y además en función de las prioridades que tiene cada uno de los organismos que integramos en determinado momento en nuestra trayectoria pública y trabajar sobre todo en análisis de datos y en cómo desarrollamos capacidades para esta administración pública del siglo XXI esas capacidades humanas tienen que permitirnos promover el trabajo de calidad en áreas que claramente no se tienen que automatizar ese es otro punto a subrayar no todo es susceptible de automatizarse o de incorporar como está de moda hoy si bueno tenés un problema fijate cómo le aplicás un algoritmo o inteligencia artificial o alguna de estas tecnologías que están de moda bueno pues no digamos nosotros tenemos que mantener los espacios para el pensamiento creativo la empatía la solidaridad la promoción de los derechos humanos la innovación la vinculación colaborativa y otra serie de aspectos que veremos estamos trabajando pero eso no quita de que por supuesto tenemos que trabajar en el desarrollo del conocimiento y sobre todo lo que a nosotros nos preocupa la transversalización y democratización dentro del Estado de lo que son las tecnologías exponenciales digamos cómo hacemos para que esas cosas no se transformen en especialidades de nicho o de cultura de nicho dentro del Estado y que todos entendamos de qué se trata y de qué va y en hablar un idioma que nos permita algo así como una piedra de roseta digamos entre los técnicos que obviamente tienen que estar y están formados específicamente en determinada materia y son en definitiva después los que van a impulsar y llevar adelante los desarrollos necesarios pero que tienen que dialogar y entenderse con los que toman decisiones con los que diseñan política pública y fundamentalmente con los que la implementan y ahí es donde tenemos que trabajar sobre un piso de conocimientos vinculado a Internet de las Cosas Cloud Computing Big Data Inteligencia Artificial Deep Learning Machine Learning y todo lo que veremos a continuación para eso hemos creado entonces el programa INAP Futuro ¿cómo nos preparamos para esto que hoy se está hablando de el estado meta como un punto de llegada en algún momento de este recorrido que por supuesto además no tiene un fin hemos trabajado en tres componentes una unidad de prospectiva y escenarios futuros una unidad de reorientación estratégica de la capacitación y un laboratorio INAP 4.0 ¿qué estamos haciendo en cada uno? bueno en la unidad de prospectiva estamos trabajando básicamente en dos grandes ejes uno es por supuesto acotado siempre a lo que se puede hacer en el marco del INAP esto ahora después les voy a contar cómo se engancha en un proyecto más ambicioso que tiene la jefatura de gabinete pero trabajando entonces entre empleo público actual y a futuro y competencias y tecnologías para la gestión adentro de esos dos ejes líneas de acción que las tienen ahí mencionadas más o menos traté de ser sintético porque era difícil en el tiempo que tengo poder contarles todo pero esta es un poco la propuesta la unidad de reorientación estratégica de la capacitación donde nosotros basado en la evidencia hicimos un análisis de la propuesta formativa de años anteriores de las demandas que recibíamos en materia de inscripciones y las demandas que se dan además de parte de los organismos en sus planes estratégicos de capacitación y planes anuales y concluimos que había un porcentaje muy elevado orientado a la necesidad de empezar a formarnos en estos ámbitos entonces trabajamos en esta unidad de reorientación estratégica para dar vuelta un poco la propuesta formativa ya la de este año 2021 habrán visto que tiene una cantidad de cambios importante y sobre todo tener un impacto definitivo y decisivo en la de 2023 en torno a estos cuatro grandes espacios que se realimentan capacidades digitales capacidades blandas capacidades analítico estratégicas y sobre todo el planteo de los saberes que es algo que nosotros implementamos desde el inicio de la gestión qué es esto del laboratorio el tercer espacio bueno también acá la literatura empieza a hablar del estado tester digamos Mariana Mazzucato también recoge esta idea de cómo durante mucho tiempo la administración pública en general no se ha permitido el poder probar el ensayo y el error bueno constituimos este espacio justamente para poder en el ámbito de aquello que tiene que ver con la capacitación empezar a trabajar en tres líneas de acción que nos permitan ver de qué manera nosotros podemos innovar en el campo de la capacitación no sólo de la gestión de la capacitación sino también en lo que hace a la propuesta formativa y a cómo le llegamos mejor a las necesidades y demandas que tiene cada uno de los agentes públicos en el contexto situado de sus organizaciones y aquí estamos trabajando en infraestructura física y tecnológica en inteligencia artificial aplicada a la capacitación y qué implicancias tiene eso y en pruebas de concepto de evaluación que les contaré brevemente ahora entonces qué hicimos y qué tenemos pensado para los próximos meses en la unidad de perspectiva de escenarios futuros hemos terminado diciembre del 21 una línea de base estadística hemos presentado los avances de esa línea de base y algunas tendencias futuras junto con la subsecretaría de perspectiva que esto es lo que les quería contar un proyecto más grande y ambicioso que ha puesto en marcha la jefatura de gabinete de ministros que va a trabajar de manera transversal la cuestión de perspectiva en toda la administración hemos puesto en marcha también un curso de perspectiva estratégica para funcionarios responsables de las áreas de planeamiento y asociadas y estamos trabajando en una capacitación vinculada a este tema de manera más transversal y estamos editando un libro en el que igual vamos a recoger toda esta experiencia para dejarlo también como producto de esta línea de trabajo sobre perspectiva de escenarios futuros que tenemos pensado para el segundo semestre de este año en la unidad de orientación estratégica como les decía avanzamos este año ya 2022 con más de 100 actividades de formación donde trabajamos estas las capacidades analítico estratégicas las digitales y las blandas y también un libro que terminamos de editar ahora que probablemente se enteren del lanzamiento en breve hacia mediados de julio o fines de julio donde hemos compilado una serie de trabajos académicos entrevistas con referentes políticos y sindicales vinculados al futuro de la administración y además un desarrollo de estudio de caso donde queremos dejar planteado un poco cuál es el estado de situación y algunas de las líneas a seguir y en el laboratorio estamos trabajando en un asistente virtual que ya está listo y puesto en línea quienes habitualmente trabajen con el portal de capacitación de la INAP ya lo habrán visto está ahí desde hace unas semanas estuvo en una versión beta ahora ya a partir de la semana pasada lo hemos lanzado estamos trabajando también en la utilización de inteligencia artificial para la recomendación de cursos a los agentes públicos junto con el CONICET un trabajo de Machine Learning muy interesante y lo mismo para la gestión de la propuesta formativa es decir hacia el adentro y hacia el afuera estamos también planteando la cuestión de la gobernanza de datos cómo esto implica también ciertas cuestiones de regulación no solo normativa sino también ética y también un proyecto más ambicioso que veremos si lo podemos concretar finalmente el año que viene que es el planteo en las aulas que tenemos en el edificio de Avenida Belgrano de la puesta en marcha de aulas híbridas para poder implementar definitivamente este tipo de modalidad hemos terminado hemos terminado ya el relevamiento de todas las cuestiones técnicas innecesarias y llevado el proyecto a la jefatura de gabinete no lo hacemos solos por supuesto que todo esto lo trabajamos con diferentes actores dentro de la administración solo para mencionarles como les decía recién trabajamos cosas con el CONICET trabajamos cosas con otros organismos el Ministerio de Desarrollo Productivo hemos puesto a disposición vacantes para la Argentina programa que ya ha finalizado la inscripción hace unos días que están destinadas exclusivamente a agentes de la administración estamos trabajando mucho con el INDEC son especialistas en la cuestión de manejo de grandes datos ahí trabajamos en todo un programa de ciencia de datos que se viene desarrollando ya desde hace un tiempo y está de hecho ahora corriendo lo cual también digamos para nosotros ha sido altamente satisfactorio y una serie de alianzas con universidades nacionales que están haciendo punta en todas estas cuestiones que han sido también incorporadas en todo el desarrollo que estamos haciendo no solo en materia de capacitación sino también de aplicativos en el marco del laboratorio INAP 4.0 agradecerles la atención he tratado de meter lo máximo posible en el tiempo que tenía les pido disculpas si me extendí un poquito pero me pareció que valía la pena y agradecerles nuevamente a los organizadores del espacio y felicitarlos por la iniciativa muchas gracias Mauro para quedamos después a disposición para consultas por todo este tema tan interesante que comentas voy a rápidamente darle curso al siguiente expositor para poder dar cumplimiento en la medida de lo posible en el horario voy a presentar al doctor Jorge Vilas Jorge Vilas Día Colotrero es CEO y fundador de DFOT Sociedad Anónima director y docente de la diplomatura gobierno 4.0 de la Universidad Austral es docente de posgrado en inteligencia artificial y derecho de la UBA es magíster en derecho administrativo máster en políticas públicas y diplomado en derecho 4.0 por la Universidad Austral es orador en la Comisión de Ética e Inteligencia Artificial en la Cumbre Latinoamericana de Inteligencia Artificial que se realizó en el año 2020 es abogado y consultor experto en nuevas tecnologías y políticas públicas ha ocupado varios puestos durante más de 10 años a nivel del gobierno nacional y en organismos internacionales como Naciones Unidas el BID Banco Mundial es especialista en el análisis de los negocios de diferentes aristas y en la integración de nuevas tecnologías para mejorar los procesos logrando mayor eficiencia de los mismos agradecemos su participación y le doy la palabra al doctor Viles está muteado Jorge antes que nada le doy muchísimas gracias por la invitación a este evento agradezco a la audiencia que veo que es realmente mucha espero que esa introducción no haya levantado demasiado las expectativas porque la verdad es que son cosas que uno ha hecho en la vida y que hay de a poco y bueno en base a eso hoy me han propuesto entablar una charla con ustedes específicamente sobre el aspecto de nuevas tecnologías y empleo público voy a proceder a poner una presentación un segundito por favor a ver si se ve no no se ve todavía no un segundo que no lo estoy podiendo poner un segundo sé que hay alguna dificultad bueno vamos a hacerlo por acá entonces discúlpenme después la podés enviar igual Jorge y lo compartimos entre la audiencia sí, sí con todo gusto bueno la idea de hoy es fundamentalmente tirar algunos conceptos algunas líneas provocadoras para que posteriormente después a través de las preguntas podamos entablar una charla entre nosotros en común respecto a la revolución del conocimiento nosotros cuando hablo del punto de vista académico teníamos claro hacia finales del 2014 2015 y hasta 2019 que era un imperativo el tema de la transformación digital de nuestros estados este imperativo se daba porque veíamos claramente cómo avanzaban estas tecnologías tecnologías como por ejemplo nombró Mauro perfectamente de inteligencia artificial de blockchain de machine learning de deep learning de big data de lo que era cloud computing bueno todas las que de alguna manera conjugan todo este espectro que se llama revolución 4.0 en este aspecto veíamos como muy bien lo marcaba Mauro que eran tecnologías que tenían la característica de ser disruptivas en el sentido que entraban de pronto en el mercado de una manera que cambiaban el juego y por otro lado eran exponenciales es decir que realmente hacían un cambio total en un montón de aspectos en forma tanto vertical como transversal entonces a nosotros del punto de vista tanto público como privado estas tecnologías tenían que ser abordadas rápidamente para poder subirse a caballito o poder navegar surfear esa ola que era realmente exponencial y que no permitía perder tiempo en este tipo de cosas para esto era importante tomar medidas rápidamente y preparar a los estados para poder estar cuanto antes metido dentro de este esquema una característica fundamentalmente de la revolución 4.0 como lo dice Harari es que los datos y esto lo habrán escuchado ustedes son el activo más importante de toda esta regulación y aquel que posee los datos realmente es aquel que posee el poder y no hay estado si no hay poder esto es una realidad clara por lo tanto el estado y fundamentalmente el gobierno en cada una de sus instancias tenía que adoptar todas estas tecnologías para poder explotar los datos que de alguna manera se iban se iban dando dentro de sus propias oficinas o de sus propios estamentos el punto es que por qué se tenía que establecer esta transformación digital de una manera imperativa cuál era realmente para nosotros la necesidad de establecer esa transformación digital por un lado era la mayor accesibilidad por parte de los ciudadanos de todos aquellos que tenían algún tipo de trámite con el estado de que sea mucho más rápido esta accesibilidad permitía acelerar los procesos permitía una mayor eficiencia que se traducía por supuesto en mayor productividad una mayor transparencia en todo lo que era la administración pública y por lo tanto también en menor grado de corrupción por parte de los organismos públicos incluso de los privados pero más allá de la exponencialidad que ya se daba en el año 2019 a su vez en el año 2020 vino a caer lo que todos conocemos como pandemia del COVID-19 esta pandemia produjo fundamentalmente una aceleración realmente no digamos exponencial super exponencial de aquella adopción por parte de todos tanto público como privado de lo que eran tecnologías digitales el Banco Interamericano de Desarrollo calcula que la pandemia aceleró la adopción del gobierno digital en aproximadamente 8 o 10 años es decir una crisis sustancial obligó a que todos tengamos que estar en los hogares trabajando en forma totalmente remota adoptando tecnologías que de otra manera todavía había pruebas pero había pruebas muy liminares de cómo se tenía que hacer esto hoy en día la verdad que para ninguno de nosotros tener este tipo de reunión de Zoom es algo que no conozcamos sino que todos hemos adoptado estas circunstancias y hemos acelerado todo tipo de trámite digital o todo tipo de revolución en todos los tipos de las tecnologías que le venía nombrando en muy poco tiempo en estos dos años nos hemos enterado no nosotros pero la mayoría de gente que existe algo llamado inteligencia artificial que existe algo llamado blockchain que existe algo llamado cloud computing por ejemplo a eso que hablamos de crisis y oportunidades se agregó una nueva crisis este año que ha sido el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania este conflicto bélico ha reordenado geopolíticamente el mundo ha reordenado los esquemas logísticos y ha provocado de que fundamentalmente todos tengamos que posicionarnos de acuerdo a cómo se va dando la dinámica del conflicto y en este sentido la accesibilidad que nosotros planteamos para la transformación digital también tiene un sentido de una oportunidad de parte de la Argentina de poder ofrecer servicios al mundo para poder aprovechar el ingreso de esos dólares que tanto nos hacen falta en la coyuntura esto después va a tener su traducción también en la adopción de ciertas tecnologías mucho más acabadas en el caso de robótica en el caso de esquemas satelitales por supuesto que eso va a tener que ser mucho más rápido porque hoy en día no la cuestión pasa por una soberanía mucho más grande por parte de nosotros en muchos aspectos a la vez algo ya muy reciente algo que se se incorporó allá a la crisis que vivíamos mundialmente fue el criptocash la caída de todos los activos de criptomonedas ¿por qué lo nombro? lo nombro porque esto fundamentalmente que hoy en día ya estamos viviendo esta situación de que han caído todas las criptomonedas esta burbuja que de alguna manera casi todo el mundo vivíamos ha provocado de que el mundo financiero de alguna manera se ha desnudado respecto al tema de esta tecnología y creemos que esta tecnología la blockchain que es lo que está detrás de la criptomoneda va a ser ahora sí mucho más valorada en otros aspectos de lo que era anteriormente puesta porque se le veía digamos cuando se hablaba de blockchain se hablaba de bitcoin y la verdad que el blockchain es mucho más que eso es una tecnología que sirve específicamente para temas de identidad digital que sirve para todo tipo de trámite que implique algún tipo de certificación en tiempo espacio y que incluso pueda ser smart contract y por lo tanto creemos que esta esta burbuja que acaba de explotar va a permitir rescatar a la tecnología de blockchain en su verdadera dimensión para poder actualizarla sobre todo para el uso de los estados el estado argentino tiene una estructura de blockchain que es la BFA pero también a nivel latinoamericano hoy en día se está utilizando mucho lo que es la blockchain que es otro esquema de 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 blockchain que se utiliza para certificar cualquier tipo de trámite del estado bueno como les decía esta transformación digital hasta ahora la veíamos como algo abstracto posteriormente de la o mejor no abstracto pero fundamentalmente era impuesta por parte de la actividad privada y pública y lo que lo que todavía no se tenía en claro hasta que fue planteada en forma brutal por parte de la pandemia es que en realidad el factor fundamental de toda transformación pública es el capital humano son los empleados públicos y acá creo que es sustancial entender esto porque no existe transformación digital si no existe profesionales comprometidos realmente en esa transformación y esto va para cada uno de nosotros es decir la posibilidad de poder encarar un proceso de transformación pública un proceso de gobierno 4.0 sin que haya expertos profesionales metidos dentro de este esquema es imposible por lo tanto debemos centrar toda nuestra actividad en el hecho de que estos de que todos los esfuerzos sean de una capacitación tanto como Mauro lo decía perfectamente hacia los hacia los funcionarios públicos hacia aquellos que están ocupados de todo lo que es la actividad pública acá me permito una pequeña dislección personal creo que realmente hoy en día voy a tomar un poquito de agua hoy en día la la situación mundial ha puesto en crisis tanto el empleo público como el empleo privado y cuando digo el empleo público y el empleo privado digo específicamente esto es una opinión personal con ustedes ha puesto en crisis lo que es la relación de dependencia y lo que es el empleo público como tal hoy en día los los jóvenes sobre todo tienen un concepto del empleo muy diferente a lo que teníamos nosotros y se manejan como nómades digitales viajando cualquier parte del mundo trabajando desde cualquier parte del mundo y y es un desafío que tenemos que tener porque son ellos los que manejan son nativos digitales y por lo tanto como Estado debemos retener de alguna manera esos talentos crear talentos digitales pero retenerlos y tener la posibilidad de que nuestros jóvenes no se vayan a otros países porque la competencia en el problema del capital humano se ha vuelto una competencia global justamente antes cuando empezamos con Guillermo le contaba que dos de mis hijos están trabajando son profesionales ya pero están trabajando y viviendo en Barcelona para mí es bastante bravo pero realmente hoy en día el concepto de los jóvenes es mucho más libre que el concepto que teníamos nosotros y el Estado tiene que estar atento a eso porque la Argentina tiene un tremendo talento pero hoy en día con las escalas salariales que tenemos es imposible muchas veces retener ese talento bueno esto no es nada nuevo para ustedes pero cualquier persona que trabaja para afuera como mínimo gana mil dólares es un sueldo que en el Estado es difícil de conseguir por lo tanto necesitamos esfuerzos por parte del Estado y específicamente de las áreas económicas establecer salarios competitivos posibilidades para retener talento y elevar nuestro nivel para poder para que las personas no se vayan y puedan permanecer en el Estado y con ello llevar a cabo los procesos de transformación digital volviendo estos profesionales de los cambios de la transformación digital fundamentalmente van a tener como tarea y tienen como tarea crear soluciones llevar adelante esa implementación y aprovechar de esas transformaciones acá creo que es importante también introducir el tema de lo que son las hub tech o esquemas de trabajo compartido entre público y privado hoy en día es mucho más común pero es importante establecer la posibilidad de establecer conexiones con la actividad privada para poder llevar adelante diferentes tipos de procesos no es solamente el motor del Estado el que lleva la innovación que es que por su capacidad es fundamental sino también la actividad privada tiene que poner de lo suyo para conjuntamente tener una agenda en común si no si no existe ese tipo de creación de ese tipo de implementación posterior y aprovechamiento lamentablemente no va a haber valor agregado y no se va a poder llevar adelante como bien también lo decía Mauro antes no es cuestión de digitalizar lo que ya existe es cuestión de repensar los procesos de una dinámica nueva totalmente para poder entrar en una fase donde el pensamiento nuestro sea en base a un pensamiento moderno digital cambiando los procesos por procesos más dinámicos más ágiles Jorge tendrías tres minutos para redondear perfecto sí bueno este este tema como le decía es importante realizar cambios en la gestión y voy a tratar de hacer una síntesis rápido fundamentalmente es importante encarar en cuanto a la gestión del empleo público salarios competitivos brecha de género capacitación digital masiva alfabetización digital capacitación de los líderes formación de especialistas digitales entre otros en cuanto a las tareas propiamente dichas es importante hacer un diagnóstico de roles promover la movilidad interna gestionar el cambio dar oportunidades a todos los participantes y resignar los roles en ese caso por último es sustancial y esto sí es importante que la gestión del empleo público vaya en coordinación con el área de hacienda en cualquier tipo de gobierno en gobierno nacional en gobierno provincial en gobierno municipal porque si no le damos prioridad a lo que es la capacitación del empleo público desde el área de hacienda no vamos a poder tener los equipos necesarios para llevar esta transformación les agradezco muchísimo y bueno después estoy abierto a cualquier tipo de preguntas muchas gracias Jorge por tu interesante aporte a esta conferencia y obviamente seguimos estaremos atentos a las consultas y estamos en todo momento en contacto voy a continuar presentando a la próxima expositora la compañera Cecilia Cascante Cecilia Cascante es abogada con orientación en derecho penal por la UBA cuenta con estudios universitarios de posgrado en las áreas de derecho informático y del derecho laboral es titular de la cátedra gobierno abierto de la maestría en administración pública de la universidad de El Salvador es trabajadora del ENACOM desde el año 2006 donde a la fecha se desempeña como asesora legal y ha tenido una participación destacada en la reglamentación del decreto 690 barra 2020 que declara la presentación de servicios TIC como servicios públicos y en competencia dentro de su desempeño institucional también se puede destacar que es subdirectora del Instituto de Derecho Laboral Público del Colegio Público de Abogados miembro del Instituto de Derecho Informático miembro titular de la Comisión de Defensa de los Abogados fundadora de la Organización para la Inclusión Digital entre otras dentro de la Secretaría de Profesionales de UPCN a cargo del doctor Omar Autón ella coordina la Comisión de Abogados y la Comisión de Trabajo y Tecnología agradecemos como siempre su participación y apoyo y le damos la palabra a la compañera Cecilia Castante Bueno muchas gracias Guillermo muchas gracias a todos especialmente a los expositores que hablaron anteriormente que estuvieron maravillosos y que además me han allanado un montón el camino porque comparto lo que han manifestado y puedo apoyarme un poco mientras ustedes hablaban yo iba tomando notas vieron que es así cuando te toca hablar después en lugar de ir con un discurso armado es como que tenés que ir haciendo toda una adecuación para no para no repetir y generar bueno juntos creo que un poco la idea de este espacio y que también lo profesaron ustedes es generar un ámbito dialogado un espacio de consenso ¿no? de consenso social para ver de qué manera salimos adelante y mejoramos nuestra performance dentro de la administración pública en la situación en la cual nos encontramos que es una situación es un proceso de transformación y de cambios yo creo que cuando hablamos de innovación y ahora redireccione el eje voy a ir un poco más atrás como les decía cuando hablamos de innovación a mí lo primero que se me ocurre pensar es en los procesos de gobierno electrónico y de gobierno abierto en los proyectos de gobierno abierto que se han venido implementando desde nuestra administración y habiéndolo escuchado a ustedes y compartiendo sus inquietudes con respecto a la capacitación a la creación no de nuevos perfiles sino de nuevas capacidades de nuevas actitudes y también de nuevas actitudes para la gestión me pareció importante tal vez ir un poco para atrás y recordar cuál fue el origen de todo esto que hoy llamamos innovación innovación porque en realidad no es que estamos hablando digo no o sea como para ver sobre qué queremos construir y cuando hablamos de innovación en la administración pública no estamos hablando de la compra masiva de computadoras ni de tecnología ni de implementación de nuevos dispositivos electrónicos en realidad estamos hablando de proyectos políticos y de proyectos de poder que son transnacionales que son transnacionales y que son previos a todo plan de gobierno abierto de gobierno electrónico y de que nosotros empezáramos a hablar de innovación la innovación la innovación existe desde que existen los desarrollos tecnológicos podemos ir a la rueda podemos ir muy atrás el tema es que en el orden internacional que se replicó adentro de nuestro país como de muchos países deberíamos remontarnos como bien lo hicieron creo que lo comentó Mauro a la década del 90 en la década del 90 hubo un hito muy importante que fue la explosión de internet el uso doméstico de internet y se consolida lo que muchos teóricos dieron a llamar a conocer como la sociedad de la información esta sociedad de la información que traduciéndolo sería como el ¿cómo se dice? bueno el doble de nuestras vidas o sea de las vidas sociales en la red en internet yo siempre digo por algo lo recuerdo ¿no? o sea lo que sucede en internet no queda en internet no es como la verdad lo que sucede en internet pasa en la vida real de la gente pero la realidad es que de alguna forma en la medida en la que internet se fue haciendo popular el comercio empezó a proliferar sobre todo en orden mundial pensemos esto internet es como si fuera un nuevo no territorio o sea es un nuevo espacio de desarrollo pero que a su vez es un espacio que no reconoce territorio no reconoce las territorialidades sobre todo legales ¿no? digo esto como para tenerlo en un lugarcito porque vamos a ir para ahí entonces despliegue de internet masivo despliegue del comercio internacional masivo se borran las fronteras del tiempo y del espacio todo cobra otra dimensión las comunicaciones cobran otra dimensión el flujo de la información la producción y divulgación de la información pasa a tener otra dimensión por eso tan relacionado también con la informática porque el servicio de internet que podría considerarse un servicio de prestación de telecomunicaciones tenemos que pensarlo siempre en consonancia con lo que es la informática ¿no? o sea con lo que tiene que ver con el procesamiento de los datos para que estos generen una información y que no sea una marea de cosas sin sentido no me voy a poner tampoco muy profunda en esto porque es una cuestión de que no tenemos tiempo pero es como para ir pensándolo entonces decíamos aparece este concepto de sociedad de la información en la cual la educación pasa a tener un rol importante por ahí muchos trabajos también empiezan de alguna manera a circular por este entorno la divulgación de conocimientos y hubo un hecho puntual que a mí siempre me gusta recordarlo que es que en el año 1998 en Minneapolis celebrándose creo que fue una conferencia de los plenipotenciarios de telecomunicaciones en el ámbito de la UIT de la Unión Internacional de Telecomunicaciones estamos hablando de ambiente ONU nace esta inquietud de esta institución por por tratar dentro del ámbito de la Asamblea de las Naciones Unidas la importancia de Internet la importancia de la sociedad de la información a partir de la base del peso que ésta está cobrando en las decisiones en la vida política de las naciones e internacional y también en otros órdenes como el comercio y como la cultura digo no es menor porque es importante saber que estas políticas de innovación no nacen recién los otros oradores hablaron sobre inclusión hablaron sobre la proyección de políticas públicas me parece importante recordar que las políticas de innovación y de aplicación tecnológica no nacieron como políticas públicas para dar respuestas a las problemáticas a las cuestiones socialmente problematizadas como se le dice en la jerga técnica que tenían que ver con los problemas sociales de inclusión social en un principio sí después se incorporó a desarrollo sostenible y demás pero bueno digo primero fue la ITU la que entiende que la ONU debería poner un ojo y generar algo en torno a esta cuestión que está pasando que tiene que ver una institucionalización ni más ni menos que por parte de la ONU de la sociedad de la información empezamos a institucionalizarlo y lo hacemos a través de la ONU ahí nace la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información ¿sí? este año se celebró terminó el 2 de junio uno de sus foros ¿sí? el foro anual que correspondió este año lamentablemente supimos muy poco o se divulgó muy poco lo que estaba pasando ahí y no es menor y lo traigo a colación porque yo creo que el primer problema que tenemos cuando hablamos de innovación en un régimen democrático es que todavía no contamos con un ordenamiento con una gobernanza de internet que esté establecida y en este espacio lo que se debería estar discutiendo es este tema de hecho el año pasado ciento y pico de asociaciones civiles presentaron justamente una nota cuestionando que se creara un espacio para de alguna manera articular la gobernanza de internet en el marco de la OIT en el cual se ponía cuanto menos en pie de igualdad a las empresas transnacionales de telecomunicaciones con los estados nacionales y yo voy tirando su auto pero ustedes vayan teniéndolo porque ahora van a ver como todo el planteo que les quiero hacer se unifica por otra parte y yendo a lo que tiene que ver más pegado al gobierno electrónico en lo que hace a la innovación a cosas más tangibles que podemos ver todos los días como la implementación del sistema de gestión por expediente electrónico con las plataformas TAU con lo que tiene que ver con los ciudadanos gestionando a través de aplicaciones y demás me parece interesante recordar que esta innovación que esta posibilidad de digitalizar la administración de los servicios públicos se asienta sobre las normas que otorgaron seguridad jurídica a los actos realizados a través de las redes a los actos digitales que básicamente podemos ceñirlos a lo que sería la ley de firma digital y firma electrónica y un poquito también a la reglamentación de la protección de los datos personales que son normas de principios del 2000 2001 que nacen no sé si decir a pedido pero sí instadas por otro ámbito de la ONU más puntualmente que tiene que ver con la condición de comercio internacional porque también teníamos esta situación prolifera el comercio internacional prolifera las transacciones internacionales ahora lo que faltaba era seguridad jurídica que respaldara todo este flujo entonces de alguna forma me parece interesante pensar que lo primero que mueve a veces parece ser que hay una motivación en el orden de las economías que podría llegar a ser previa a las necesidades de otro tipo que son las que hoy nosotros traemos a colación y que me parece que está muy bien que tiene que ver con la inclusión social que tiene que ver con promover los valores de la justicia social y otras cuestiones más entonces sigo diciendo posteriormente a esto a que logramos tener una ley de firma digital que avala como decíamos los documentos digitales y la firma electrónica y la firma digital se empieza a hablar ya sobre los derechos de las personas sobre los derechos digitales de las personas y algunos autores como Mercedes Rivolta que me parece una persona muy que tiene una bibliografía igual que Buboni muy interesante en la materia ella plantea una tercera ola de derechos digitales donde se podría situar lo que tiene que ver con los derechos de las personas a gestionar con la administración se lo estoy diciendo de una manera muy burda a través de las TIC está buenísimo y me parece que es muy positivo que nosotros utilizamos la tecnología para facilitar y para acercar la administración pública a la población porque me parece que tiene que ver con la garantía con la posibilidad de garantizar los derechos pero sin embargo me parece que tenemos un par de cuestiones pendientes si nosotros vamos a estar hablando sobre gestión electrónica y otro tema más importante que se relaciona que es el de gobierno abierto que no lo quiero dejar de mencionar porque detrás de todo esto están gobierno abierto y gobierno electrónico y gobierno abierto gobierno abierto también pensemos tampoco fue una cuestión o sea no es el nacimiento de la democracia con internet no es que de repente apareció internet y dijimos vamos a tener una nueva forma de democracia ahora que podemos comunicarnos el gobierno abierto se relaciona con la democracia y aplica los principios de transparencia y de participación ciudadana principalmente al igual que lo hace el gobierno electrónico que son los principios sobre los cuales se sustenta pero el concepto actual que conocemos de gobierno abierto pegado a la innovación lo podemos remontar tal vez a la iniciativa obama si mal no recuerdo del año 2009 con lo cual a partir de ahí creo que fue en el año 2011 que se instituye la OGP que no es una ONG como han dicho hace poco la alianza para el gobierno abierto que es otra institución internacional de mayor envergadura que viene de alguna manera a unificar también en este caso sería no sé qué podríamos decir la democracia digital la democracia en la sociedad de la información podría llegar a ser es mucho más que eso también porque gobierno abierto no aplica solamente el concepto para lo que se hace a través de las redes pero si la mayoría de sus directrices ustedes se fijan es más consultando los planes de gobierno abierto o los manuales van a ver que tienen muchísimo que ver con la aplicación de las redes el tema es que entonces tenemos instituciones internacionales que de alguna manera vienen promoviendo la utilización de internet y la utilización también de la inteligencia artificial para los para el devenir de las sociedades y de sus instituciones principalmente lo que tiene que ver con su integración en el orden mundial son organizaciones que lo que promueven justamente o lo que vienen a hacer es articular la integración mundial pero en este contexto tenemos que resaltar algunas ideas como para ir ordenándonos y poder llegar a un cierre estamos hablando entonces de un contexto de mundialización de las sociedades en todos sus ámbitos de acción a través de internet por otra parte estamos hablando de una transformación en las lógicas de comunicación y de decisión porque son tecnologías de la decisión a través de procesos expertos o de inteligencia artificial estas dos cuestiones nos llegan a pensar inevitablemente en nuevos actores de poder que son quienes prestan los servicios y vienen a STIC ¿sí? ahora bien todavía a pesar de esto nosotros nos encontramos como te decía anteriormente con algunas cuestiones pendientes en lo que tiene que ver con la gobernanza de internet de la prestación de internet y también en torno a lo que es a lo que sería la aplicación ética de la inteligencia artificial y un poquitito o de qué manera se puede aplicar la inteligencia artificial a los procesos porque si nosotros estamos hablando sobre que tanto gobierno abierto como gobierno electrónico que hacen en parte de las bases de la innovación lo que promueven son la transparencia y la democracia tendríamos que pensar que su aplicación y la soberanía ¿no? tiene que estar incluida en esto su aplicación debería garantizarlas sin embargo la realidad es que la inteligencia artificial por ejemplo por poner un ejemplo y empezar con una de estas dos variables que les comentaba no es cierto o sea si bien la tecnología es inerte por llamarla de alguna manera uno puede decir que es neutra o sea que no hace ni bien ni mal ya la tecnología aplicada como por ejemplo la inteligencia artificial no es neutra o sea la inteligencia artificial cuando se genera justamente una programación algorítmica es una programación es un proceso también estratégico se parte para lograr un algoritmo es algo que cuesta mucho trabajo o sea que requiere concentración para la cual se tiene un fin deseado se inicia un proyecto deseado no es que uno aprieta un botón y salen las cosas automáticamente con un camino lineal A entonces B en el medio de eso hay procesos de filtros la inteligencia artificial se nutre con datos pero no con todos los datos que son infinitos con datos o sea los datos con los cuales se alimentan son datos cegados hay un recorte de datos el recorte de respuestas también es un recorte que está programado entonces no es cierto que la tecnología que la inteligencia artificial sea absolutamente neutral no es cierto que la inteligencia artificial vaya a reemplazar las decisiones humanas y no podemos pensar tampoco que como se ha intentado yo he leído algunos autores que lo que promueven es un mejor gobierno en el cual las personas a través de las TIC puedan gestionar individualmente personas administración promoviendo de esta manera una mayor participación o sea lo que se hace es borrar lo colectivo ¿no? pero esto lejos de promover una mayor participación por el individuo lo que me parece importante destacar es que se podrá reducir los actores intermediarios pero lejos de generar mayor democracia genera lo contrario genera que haya menos y más concentrados sectores intermediarios porque van a ser los sectores intermediarios que posean el poder sobre el medio de comunicación internet sobre la inteligencia artificial sobre los algoritmos sobre los datos y sobre los algoritmos que también son de posesión de arte entonces por un lado decimos la inteligencia artificial no es neutral por otro lado también entendemos que hay una cuestión de derechos humanos que hay que tener presente en torno a lo que también ya se ha mencionado no todo es susceptible de ser tratado de manera algorítmica porque se puede por ejemplo vulnerar el derecho de defensa se pueden profundizar algunos sesgos que también vienen generando discriminación a ver cuando hace muy poquito la sí, sí perdóname la interrupción cinco minutitos para cerrar dale buenísimo bueno hace muy poquito a fines del año pasado la UNESCO emitió una recomendación justamente para la implementación ética de inteligencia artificial donde establecía por ejemplo que en aquellas cuestiones en las cuales se generara una consecuencia de mayor trascendencia sobre los individuos o sobre las comunidades no debía aplicarse únicamente inteligencia artificial o sea no se podía prescindir de alguna manera de la intervención humana entonces lo que quiero decir es que cuando nosotros estamos hablando de innovación tendríamos que darnos más allá digo para no redondar sobre las otras cuestiones que se han expuesto sobre capacitación y demás que las comparto me parece que es importante que profundicemos un poquitito sobre estos temas o sea que veamos primero las cuentas pendientes y que pensemos en conjunto a partir del diálogo social y acá entra el rol de los trabajadores públicos cuál sería una lógica o sea cuáles serían los parámetros para la gobernanza de internet cuáles serían los parámetros para la implementación ética de la inteligencia artificial de qué manera garantizamos la soberanía nacional dándonos el lugar que nos corresponde siendo productores y administradores de tecnología a través de la cual se va a producir se van a producir y se van a procesar esos datos que van a generar esos algoritmos con los cuales después se va a gobernar porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es de qué manera se va a gobernar y quién va a gobernar porque si los datos son propiedad de terceras personas o terceros países si la información la recibimos sesgada con menor velocidad por prestadoras de telecomunicaciones que pertenecen a otros países o intereses privados nosotros yo siempre digo lo mismo o sea si uno puede entender si logramos entender la importancia del poder de papel prensa pongámosle una lupa gigante o un telescopio para entender la importancia de internet y de inteligencia artificial a la hora de hablar de gobernanza y de hablar de democracia y cómo lo cierro con el tema del rol de los trabajadores públicos la innovación viene a y te pido un segundito Guille y ya acá la cierro la innovación viene a promover mayor eficacia mayor eficiencia mayor democracia mayor transparencia ¿sí? nosotros en nuestro país tenemos constitucionalmente instituida la manera en la cual se puede tener una nación un país con una administración pública que funcione de manera transparente y de manera eficiente y esto está dado en el artículo 14 de la constitución nacional cuando establece la estabilidad del trabajador público y cuando se establece la idoneidad como principio de selección ¿sí? para la designación y las funciones dentro de la administración pública lo que se está haciendo es mantener la independencia justamente de la administración de los gobiernos de turno esto es lo que garantiza transparencia no un algoritmo que va a ser inescrutable a veces aún para los propios técnicos ¿sí? entonces la fórmula para tener un gobierno o gobiernos o administraciones que estén jerarquizadas tiene que ver con la capacitación tiene que ver con el acceso a los cargos a través de concursos por procesos de selección o por procesos de selección con garantizar la idoneidad con garantizar la estabilidad de los trabajadores para que no se vean coaccionados como sucede con las formas de contratación anual o por monotributo y principalmente destacar que si nosotros sostenemos una forma de gestión de la administración o sea si nosotros sostenemos un andamiaje dentro de la administración por eso yo compartía lo que decía el doctor Gilarracien si nosotros no entendemos estos postulados y aplicamos tecnología que no siempre da resultados válidos es mentira que la inteligencia artificial no comete errores es mentira que en internet aparecen las cosas según el orden de mérito si nosotros simplemente aplicamos algo que podría actuar como una lupa amplificadora de defectos a un sistema que ya viene viciado lo que vamos a hacer es ampliar los vicios no sé si se llega a comprender el camino para la innovación para la innovación que garantice un gobierno democrático eficaz eficiente y jerarquizado que trabaje si se quiere hasta por resultados como se pretende pero por resultados reales que sean el fruto de planificaciones estratégicas que garanticen la inclusión y la justicia social como corresponde para nuestro dogma como país lo que necesitamos es promover la estabilidad de los trabajadores públicos promover que el acceso a los cargos dentro de la administración pública se dé por procesos de selección y por concursos por idoneidad y promover también que esto sea extensivo no solamente para los cargos rasos sino principalmente para los cargos de dirección tenemos que entender que más allá de los cargos políticos los cargos de conducción digamos se quiere de dirección hacia abajo son cargos que deberían ser concursables nosotros tenemos muchísimos compañeros adentro de la administración pública que son infinitamente capaces infinitamente capaces y que ven sus habilidades sesgadas como cual si fuera un algoritmo mal trazado una conducción también puede sesgar y recortar la habilidad y la capacidad de buena gestión que tenga un área de la administración por eso es tan importante nuestro ordenamiento de derecho laboral público si lo que realmente deseamos es lograr una administración democrática y de calidad si a eso le agregamos la tecnología y le agregamos la inteligencia artificial con valores elécticos y le agregamos todo lo demás y ponemos un régimen de gobernanza de internet somos Gardel o sea está buenísimo ahora si simplemente metemos más sistemas que potencie los defectos que ya tenemos lamentablemente no vamos a llegar demasiado lejos en nuestro deseo de mejorar con respecto a lo que decía Vira disculpe Jorge esto que usted planteaba sobre la retención del capital humano de los trabajadores capacitados me parece que también en ese punto quiero destacar es sumamente importante el respeto de la carrera porque más allá de que los sueldos no sean felices y que competir con trabajar afuera sobre todo para lo que tiene que ver con los sectores informáticos es casi imposible la realidad es que los trabajadores públicos lo que tenemos es una gran vocación y la verdad es que hay contrario a lo que se piensa lejos de ser nuestro interés tomar mate y trabajar lo menos posible los trabajadores públicos muchas veces elegimos trabajar aún por menos dinero para mantenernos adentro del Estado nos capacitamos aunque no nos implique ningún rédito ni económico ni nada con los cursos del INAP con los cursos del FOPECAP tenemos un sistema de capacitación que yo no se lo conozco a ningún sector a ningún área del sector privado la verdad es que la capacitación la formación dentro del sector público esto que están haciendo los chicos de educación es admirable entonces por un lado la promoción de la capacitación que se da pero también por otro lado que exista del otro lado del lado del Estado empleador una contención una posibilidad de contención para toda esa capacidad que tienen nuestros trabajadores porque mucho yo estoy segura de que muchísimos compañeros formados en las áreas de sistemas en las áreas del derecho informático en las áreas de todo lo que tiene que ver con lo que se está necesitando para estas nuevas competencias con mucho gusto si tuvieran una perspectiva de trabajo adentro de la administración donde pudieran desplegar sus estudios sus conocimientos y poner todo su saber y sus fuerzas y su día a día para la construcción de un país más justo y de la justicia social yo estoy segura de que no dudarían un segundo en quedarse acá si les garantiza la canasta básica y la supervivencia y la dignidad mínima porque también trabajar de manera alegre también trabajar con un objetivo que a uno lo motiva es parte de la dignidad del trabajador es parte de la dignidad de la vida eso perdón si me extendí muchas gracias Cecilia muy importante escuchar la postura de UPCN porque me parece que es un actor político también en estas cuestiones nada agradecido por la paciencia de todos y quiero comentar antes de darle la palabra al compañero Fernando Barrera que están consultando esto va a quedar colgado como todas las anteriores en la página de UPCN Educación para quienes quieran consultar y demás quienes tienen duda por la acreditación por favor déjenos la consulta o el mail o escríbanos a upcn punto educación punto informa o no sé si lo estoy diciendo bien perdón al mail que figura en el flyer cualquier duda cualquier necesidad nos contactaremos para después dilucidar o mandar información al respecto paso entonces a darle a presentar a quien va a ser el cierre de esta a mi juicio personal aunque tendencioso porque soy parte de la organización esta excelente conferencia al compañero Fernando Barrera Fernando Barrera es abogado político director de EURS CAP presidente de la agrupación peronista blanca de UPCN es secretario de relaciones institucionales del partido justicialista de CABA y es un referente de nuestra Secretaría de Acción Política por lo tanto agradecemos su participación y le doy la palabra al compañero Fernando Barrera Bueno muchas gracias a todos a todas gracias en principio a la delegación a nuestra delegación de UPCN de Educación que tomó la iniciativa de generar esta jornada que ya lleva varios encuentros y que está orientada a generar un debate y una discusión y fundamentalmente pensamiento y disparadores vinculados a este desafío que tiene que ver la creación de las políticas públicas o el pensamiento o el diseño de políticas públicas con innovación y con criterio de futuro en un Estado nacional y en una Argentina que tiene como desafío actualmente pensar pensar y construir su propio destino a futuro a partir de las dificultades que arrastran la historia que tiene en el presente y que necesita superar a los efectos de garantizar una sociedad una sociedad más equilibrada más justa para todos y para todas por ende primero mi saludo va hacia los compañeros y las compañeras de la delegación de educación que tomaban esta iniciativa tan importante para nosotros y para pensar el Estado también por supuesto al INAC y a las autoridades de la jefatura de gabinete de ministros de nación que sabemos su compromiso para avanzar en el desarrollo de las políticas orientadas al perfeccionamiento y a la profesionalización de la administración política con lo cual todo su esfuerzo opuesto a los efectos de la formación y la capacitación de los trabajadores públicos y la profesionalización del Estado también para nosotros es un placer compartir con ellos estas herramientas que permitan alcanzar esos objetivos estratégicos para nosotros en la visión de un Estado presente al punto tal es así que incluso desde el punto de vista paritario hemos compartido restamentos conjuntos con las autoridades políticas del gobierno nacional a través del OPECAP por ejemplo como una de las herramientas fundamentales para el fortalecimiento de la formación y la profesionalización de los trabajadores públicos en vistas de construir ese Estado argentino grande presente y efectivo y eficiente que mencionaron quienes me antecedieron en la palabra también agradecer en nombre de ellos a Mauro Solano que bueno representa en este caso a las autoridades públicas con quienes permanentemente venimos trabajando estas cuestiones y sabemos de su interés por construir este escenario positivo para todos nosotros y por supuesto a las autoridades académicas en este caso en representación de Jorge Vila Díaz de Colobrero que también desde el mundo o el universo del pensamiento y de la razón y también por qué no del conocimiento práctico nos acompañan y nos permiten poder dilucidar y avanzar en estas cuestiones que son para nosotros fundamentales y tratamientos dicho esto y agradeciendo también a todos los presentes a todos los compañeros y las compañeras que he visto en demasía que están acompañándonos el día de hoy solo unas pequeñas reflexiones que sirvan no diría yo como síntesis porque sería muy deshonesto de mi parte poder plantearlo en esos términos pero sí que me resultaron como conceptos que me gustaría compartir y reflexionar con ustedes en este en este momento decía primero lo que me vino a la memoria mientras escuchaba tanto a Mauro como a Jorge como a Cecilia es una un concepto de un filósofo popular contemporáneo que muchos de ustedes deben conocer al señor Carlos Alberto Solari más conocido como Lidio Solari cuando dice el futuro llegó hace rato creo que en este punto muchas de las cuestiones que nosotros hemos mencionado o que venimos trabajando tiene que ver con un concepto que hace rato venimos trabajando no solo en la administración pública sino en el Estado argentino en su totalidad que tiene que ver con alcanzar un gobierno un gobierno primero y un Estado primero presente por supuesto segundo eficiente efectivo transparente abierto accesible e igualitario para todos y para todas en el país esto es un desafío que nosotros como organización sindical y que en su mayoría el pueblo argentino ha intentado desarrollar y en muchos casos la política para alcanzar un Estado con estas características que le permitan la coyuntura histórica poder responder a su principal vocación que es la de garantizar garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía y un equilibrio de derechos fundamentalmente en las condiciones desiguales de relación de derechos que se dan en la sociedad desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico en ese marco por eso decía yo lo del futuro ya llegó hace rato lo recuerdo cuando allá recién en los inicios de la democracia pensar en la innovación y en el desarrollo de la carrera del profesionalismo del Estado y de la creación de un Estado presente tenía que ver por ejemplo con la generación de una burocracia estatal estable que más allá de lo que bien lo decía Cecilia de los procesos políticos devenidos en la historia en ese momento veníamos de un proceso muy difícil como había sido el gobierno militar y los procesos militares que rompían con los cortes institucionales y democráticos de nuestro país garantizar una continuidad desde el Estado garantizar una burocracia estatal estable una burocracia estatal profesional era realmente innovadora y pensaba a una construcción de un Estado eficiente para garantizar sus compromisos públicos que nosotros compartimos y pensamos por ejemplo lo que fue la experiencia de los administradores gubernamentales algo que en ese momento era verdaderamente innovador era verdaderamente disruptivo y que hoy seguimos trabajando junto con las autoridades políticas a los efectos de avanzar en ese sentido tomando algunas de las cuestiones que pensábamos en ese momento y que consideramos que deberíamos sostener y mejorando aquella experiencia tratando de encontrar caminos que nos permitan avanzar en esa profesionalización luego vinieron los 90 y los 90 en los cuales tuvimos que avanzar en lo que fundamentalmente para nosotros fue el concepto de la profesionalización del Estado no era suficiente crear un Estado permanente y estable crear las garantías de institucionalidad dentro de la función pública sino que además teníamos que tomar el desafío innovador de garantizar la profesionalización de los trabajadores públicos que sostenido esa estabilidad que bien mencionaba Cecilia era lo que nos permitía pensar en un Estado hacia adelante y hacia un futuro y así surgió el CINEPA así surgió primero el CINAPA después surgió el empleo público las leyes que regulaban el empleo público que establecieron el orden el mérito y la formación como columna vertebral de la construcción del Estado administrativo la democratización de las relaciones laborales con el reconocimiento de la capacidad de poder discutir en un marco paritario trabajadores y empleadores las condiciones en las cuales avanzar en la profesionalización y la construcción de un Estado eficiente y en el cumplimiento de nuestras funciones así pudimos alcanzar los convenios colectivos de trabajo y perfeccionarlos también en el tiempo para poder garantizar esas condiciones que nosotros entendíamos estratégicas en el marco de la administración con el 2000 y con la posibilidad del apagón informático aquellos que somos un poco más viejos recordamos lo que fue el Estado el Estado argentino en la en la gestión del 2000 ¿no? ¿se acuerdan cuando se hablaba de que el cambio de siglos nos iba a traer un apagón informático que nos iba a dejar sin información y sin conocimiento bueno vino el desafío de tener que avanzar en la tecnologización en la digitalización y en el afrontar ese cambio histórico social y económico que fue la revolución tecnológica que vino y que apareció en el marco de la construcción de las organizaciones sociales y no solo nacionales sino mundiales en la transformación de un capitalismo que hasta ese momento productivo un capitalismo tecnológico y del conocimiento y el Estado tuvo que adaptarse a esa nueva revolución ideológica del pensamiento y del conocimiento como estratégico para el desarrollo del programa y así tuvimos que avanzar en los procesos de digitalización en los procesos de incorporación de tecnologías en los procesos de mejoramiento de procesos administrativos bueno tuvimos ejemplos en el Estado Nacional cuando por ejemplo organismos estratégicos como el ANSES tuvieron que avanzar en proyectos de reforma y de mejoramiento tecnológico y de mejoramiento de procesos para actualizarlos para orientar un servicio eficiente a nuestra gente y hoy nos enfrentamos frente al desafío de avanzar en el gobierno o en la gobernanza 4.0 que son todos estos desafíos de innovación que tienen que ver con el avance abrupto de la información de la tecnología y su aplicación directa en el desarrollo de las condiciones y de las calidades de vida permanentes de todos y cada uno de nosotros en todos los aspectos de la vida no solo en el laboral también en el institucional en el familiar y en todos los aspectos de nuestra vida pero esta innovación y este avance tecnológico no es aséptico no es aséptico no está ajeno al pensamiento y a la visión estratégica a las ideologías y a los objetivos estratégicos en los cuales se desarrolla no existe la innovación aséptica no existe la tecnología desideologizada porque en definitiva somos los hombres y las mujeres somos los pueblos somos los gobiernos los que establecemos las pautas en las cuales desarrollamos ese crecimiento y ese proyecto de innovación y de desarrollo entonces no es posible avanzar en la innovación si detrás de ello no le colocamos el concepto del mismo concepto inicial que es el del desarrollo de un estado democrático de un estado eficiente de un estado efectivo de un estado transparente de un estado accesible e igualitario para todos y en esto la tecnología viene a cumplir un rol al servicio del hombre y al servicio de las organizaciones en pos de cumplimiento de estos objetivos estratégicos que son los que sostienen en definitiva la lógica y el sentido de la aplicación de esa innovación y de esa tecnología nosotros seguimos creyendo que tenemos que construir un estado democrático en un pueblo que tenga conciencia democrática un estado que crea la eficiencia y que crea la efectividad en un gobierno y en un estado y en un pueblo que esté convencido en la eficiencia y en el mérito de la identidad y tenemos también que hay que construir un estado presente accesible e igualitario en un pueblo y en una sociedad que esté dispuesta a avanzar en los cambios de accesibilidad permitiendo la distribución equitativa de los ingresos en todos los sectores donde todos tengan igualdad de oportunidades de acceso y de trato para las condiciones de vida y de organización social y un estado accesible e igualitario que garantice estas condiciones estos son los desafíos de la innovación y estos son los desafíos del futuro construir una sociedad nosotros creemos que es inevitable e insustituible la necesidad de incorporar la tecnología lo hemos hecho recién Mauro decía hay un desafío que para algunos no pueden superar creyendo que el estado no puede ser eficiente ni puede ser innovador el estado es una garantía de la innovación lo ha hecho en todos los procesos de la historia por lo menos de nuestro país siempre ha tomado la iniciativa y ha sido quien se puso al frente de los cambios de innovación y de desarrollo de nuestras relaciones en todos los procesos históricos cuando lo hizo a partir por ejemplo el desarrollo de la innovación de la tecnología atómica cuando lo hizo a partir del desarrollo de la innovación de la tecnología aeronáutica cuando lo hizo a partir del desarrollo de la innovación de la teoría del crecimiento ahora ahora lo que tiene que ver con la renovación de proyectos de energías sustentables y cada una de las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de una sociedad que tienda a ser socialmente justa e igual de la vida esos son los desafíos de la construcción de la innovación de la innovación nosotros como organización sustentable estamos comprometidos en trabajar en el desarrollo de ese estado de ese estado presente de ese estado eficiente de ese estado transparente igualitario accesible y que garantice fundamentalmente los derechos y que equilibre los derechos para nuestros conciudadanos que esperan de nosotros la presencia de ese estado activo e innovado y actualizado como el que merecemos y nosotros así que gracias con esto simplemente espero no haberlos aburrido y haber podido sintetizar lo que para nosotros es estratégico en el marco de estos programas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro estado del estado que nosotros creemos como debemos construirlo para el cumplimiento de sus objetivos es un estado que nuestro pueblo nos demanda gracias por el acompañamiento por la invitación y por permitirme compartir con ustedes estas simples reflexiones sobre esta tema muchas gracias Fernando muchas gracias a todos los expositores y participantes bueno nada decirles que queda esto grabado en la página de UPC en Educación también lo difundiremos entre los expositores y todas las consultas por favor háganos al mail de UPC en Educación Informa que figura en el flyer de difusión en julio no tendremos esta actividad retomaremos recién en agosto así que les dejamos un un cariño un afecto y prontamente nos volveremos a encontrar muchas gracias a todos gracias gracias